¡Ay, madre mía! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? Apretado, apretado todo, porque ya es hora de marcharse para la Maratón de Sables. Hashtag Marazón de Sables. ¡Maratón de Sables! Y ya lo tengo todo. Llevo un día y medio corriendo y cruzando Barcelona, pero creo que lo tengo todo. Entonces, última hora. Aquí está todo el material. Os recuerdo, twitter.com barra gordonsin, gordonsin, gordon, s-e-e-n. Dejo el link aquí abajo en la descripción, porque como yo ya me quedo sin el internet, pues eso, mi equipo de la productora, Mar de Otero, Merced, en fin, todo el equipo de la productora, irá tuiteando, pues como valdía subir el vídeo, etc., para que lo podáis seguir desde ahí. Twitter.com barra gordonsin. Bien, dicho esto, a ver, venga, cosillas que tenemos por aquí. Primero de todo, empezamos por las zapatillas. Ya os lo expliqué, son las Merner, son las All Out Rush. Creía que en este caso era muy agusarat, que decimos en catalán, muy atrevido, ir con las baraxes al desierto, tanto por el calor como por las piedras, que aparentemente no están ahí, pero que te las vas a encontrar, con lo cual aquí más suela, y no solo más suela, sino que además aquí le hemos cosido este velcro. El velcro es para las polainas, que dices, ¿para qué son las polainas? Pues para que no entre la arena dentro. Y dices, ¿por qué no lo han cosido directamente en lugar de poner velcro? Porque justamente hay algunos momentos donde de repente no hay mucha arena y con el calor que hace, joder, si puedes ahorrarte de tener todo ahí fermentando, pues te lo levantas un poquito y todo esto que tienes ganado. Esto he ido a un zapatero de aquí de Barcelona que me recomendó Pepe, ahí de barrio, muy bien arregladito. ¿Qué más? Venga, va, seguimos para arriba, vamos subiendo. Si subimos un poquito, pues mira, los mismos, los mismos calcetines compresores que he utilizado en el camino tal siempre, que me han funcionado muy bien, con lo cual, pa, las acá estos también. Más para arriba, pues mallas. Estas mallas que son también un poco las de siempre, las corevo, y aparte me llevo unas Merrel que son bastante finitas, con lo cual, si hace demasiado calor con estas, me pondría las Merrel. Bien, ojo a la joya de la corona. Espera, ¿eh? Y aquí pone, desafiar al desierto te hace grande. Y, atención, esta camiseta la he diseñado yo, ¿eh? A pesar de que parezca mentira, que yo sea así de cargarrulo. No he diseñado toda la camiseta, he cogido una camiseta que me gustaba y le he puesto esto aquí. Habrá dos, una para Roberto G. Moreira y otra para mí. Y ya os aviso que habrá la que yo me lleve, entre todos los que vayáis comentando y compartiendo, perdón, entre todos los que vayáis compartiendo el vídeo de cada día y mencionéis arroba Valentí San Juan al final del tuit, después de la aventura se sorteará la camiseta que yo haya llevado puesta. ¡Bufs! ¡Oh! Me llevo cinco también de la joya de la corona, de este buf personalizado, o eres el límite, con mi geto aquí. Y también me llevo este, que es el que me dio Javier de las Muelas, Dry Martini, que hizo su maratón de sables y me quiso dar la que hizo en el 97. Con lo cual me lo llevo para aquí, es un orgullo poder llevar este. Más cositas que hay por aquí. Bueno, yo os conté un poco las cremas, no entro más en detalle. La vaselina para los pies, parece, es un prototipo, lo veis, ¿eh? Vaselina, sílica, mentol. Si la queréis comprar no estará todavía, espero que yo haga de cobay y la cosa vaya bien, y si va bien, más tarde se fabrique. Es para llevar los pies frescos, para sobre todo cuando haga más calor. Y además vaselina para que la cosa funcione bien. Me llevo también vaselina, en este caso pues para ponerte por aquí, para ponerte entre las piernas, tal, no sé qué. Un poco de crema, protección solar, y una crema también para recuperar después de, joder, al final son seis días a maratón diario y un día con doble maratón, con lo cual esto es importante. Aquí, dos bidones. Son los típicos bidones que te pones aquí en la maleta y que... ¡Párate! ¡Ojo! Esto, palo... A ver, zip, mira, mira, eh, a ver... ¡Hostia! Vamos a hacer un plano artístico. Zip, zip, zip... Bueno, en fin, esto es un espejo para maquillarme. No, es para maquillarme. Es porque si estás ahí y tienes que hacer señas y estas cosas, pues material obligatorio. Más cositas por aquí. Ah, jeje, el palo, el palo que no falte. Aparte del palo, aquí va una GoPro y aquí va otra. He comprado dos baterías nuevas, porque ya no me fío de nada de GoPro. Entonces, bueno, me llevo dos baterías por si acaso. Pero sobre todo, me llevo, primera vez que me llevo para una aventura de estas, mírala, aquí la tienes, la Sony Action Cam. Ya la he estado probando, la verdad es que da muy buenos resultados. Entonces, la única duda que me quedaba era si en situaciones extremas funcionaría bien, ¿qué pasaría con las baterías? Esto hasta que no llegas ahí no lo sabes. Pero me da una garantía más que no me da GoPro, que es esto está completamente cerrado. ¿Veis que está herméticamente cerrado por todos lados? Entonces dices, ah, pero no podrás grabar audio, porque las carcasas de las GoPro, ya sabéis, las que están abiertas por detrás, graban audio, pero entonces para la arena y el agua no funcionan bien. Bien, pues sí que puedes grabar audio, porque aquí, ¿veis que están estos agujeritos aquí? Pues esto está hecho para que no entre la arena, para que no entre el agua, y al mismo tiempo puedas grabar audio. Lo he probado en agua, funciona bien, vamos a ver qué tal en el desierto. Un suplemento de batería de GoPro, es decir, la batería extra, las pilas para el de esto, para, ¿cómo se llama?, para el frontal. Otras cosas que te piden, bueno, que lleves un silbato y que lleves una brújula. Y además que lleves una navaja de estas, de las que tienen para cortar, o sea, tijeras. Además te piden la gorra esta del desierto, porque, claro, ahí te pudres de calor por todos lados, y aquí yo me he cagado. Bueno, la manta térmica ya se sabe, aquí yo me he cagado. Te piden un extractor de veneno. Espera, espera, que esto hay que enseñarlo bien. Graba para aquí arriba, espera, espera. Es que la madre que nos parió, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Como, esto es un poco como Pulp Fiction, ¿eh? Ahí en momento un mazurman. Como haya un momento que tenga que quitarme el veneno, yo digo, no, muérete. Prefiero morirme que clavarme esto en el corazón. Bueno, más cosas que hay por aquí. Bueno, ya lo sabéis, la esterilla. Aquí no veis el, el... Es que soy un puto crack. Aquí no estáis viendo el, el saco de dormir, porque estaba un poco mojado y entonces lo tengo ahora ahí en la estufa para que se sequen. Gafas, mira, gafas aquí también estoy muy contento, porque nos pedían unas gafas de ventisca. Claro, gafas de ventisca, tú te entiendes esas pedazos de gafas que son, bueno, te los enseño aquí. Cuando dicen gafas de ventisca, tú te imaginas unas gafas así, ¿no? Como las de, las que... ¡Eh, eh, eh! Bueno, entonces, claro, llevarte esto al desierto es un poco, pues, precipitado, ¿no? Con lo cual, hablando con Bollé, les dije, hostia, ¿cómo lo hacemos? Y me han preparado unas gafas normales y han quitado las patas, o la, bueno, la cosa esta, las patillas, y le han puesto esto, que es de esquí. Entonces, yo lo he probado y tiene muy buena pinta. El otro día salí a correr que hacía mucho viento y funcionó bien. Y si no hace mucha ventisca, pues estas son las normales. Son las mismas, joder, ya me saben mal, son las mismas que llevé a Costa Rica, pero ahí las perdí. Pero mientras las tenía me funcionaron muy bien. Más cositas que tenemos por aquí. Bueno, para la rodilla, seguimos con lo mismo de siempre. Si me duele mucho, voy a tirar más de tendón rotuliano con esto ahí apretado. Bueno, ya lo veis aquí puesto en la rodilla. Si no me duele tanto y es por prevención, me voy a poner las tiras, ¿eh? Ahí al lado de la rodilla. Lo utilicé en Maratón de Barcelona, lo utilicé en Camino de San Juan. De momento, a mí me ha funcionado muy bien. Con lo cual, o el ZAMS, o el Spider-Tech, en función de cuál sea el dolor. Ah, mira la bolsa. Aquí tenemos la bolsa que me voy a llevar, que es esta. Me la dejó Pepe, pedazo de bolsón. Esperemos que no pese demasiado. Y ahora ya queda lo más friki de todo. Es que yo no sé... Ah, sí. Bueno, aquí tengo el certificado médico. Por fin lo he conseguido. Sin esto no me dejan correr. Y con electrocardiograma. Y ya queda lo más friki de todo. Una butifarra blanca de Bonaria. Bonaria no, patrocina este espacio. Es una pena. Una butifarra negra. Jamoncito. De un euro, ¿eh? Ojo, que la cosa está muy malamente y aquí estamos pobres todos. Y atención. Para comer en el día a día, aparte de llevarte la lombar. En fin. Como sabéis, en Vístolo Visto, uno de los patrocinadores hace tiempo fue Ya Te Como. Entonces nos trajeron el típico palet que te dejan muchos Ya Te Como. Y como no se han gastado, el otro día como tengo que llevarme cosas geofilizadas, pues mira. Ya Te Como. Ya Te Como, pues ya me como. Pues esto es... Claro. Esto es esto. Con lo cual, si los quitas del pote, no pesan nada. Pero los puedes comer así, está un poco malo. Pero claro, para hacer esto incluso he probado y con agua fría se prepara. Con lo cual yo creo que aquí está todo más o menos listo. Me llevo... 18... 16... 18 de estos. Bueno, Señor, Ya Te Como. Si la cosa va bien y luego los deportistas empiezan a utilizarlo... Unos cinerets, unos cinerets. Bueno, twitter.com barra gordonsin. Ya lo sabéis, entre todos los que compartáis este vídeo o cualquier otro con el hashtag de Maratón de Sables, al final sortearé esto. Pero al final tenéis que, al final del tuit tenéis que poner arroba Valentí San Juan. O si no, compartirlo en Facebook mencionando mi página, arroba Valentí San Juan. De hecho lo cual, todo listo para Maratón de Sables. Doscientos cuarenta kilómetros por el desierto del Sábado. ¡Eeeh! ¡Eeeh!